Venido el centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo, se presenta una buena ocasión para reflexionar acerca de lo que ha supuesto su obra en el Teatro Español. Los principales datos de su biografía han sido muchas veces recordados. El futuro dramaturgo nació en Guadalajara y fue hijo de un militar que será fusilado sin juicio previo en 1936, posiblemente en Paracuellos del Jarama. Antonio Buero Vallejo había realizado estudios de bellas artes con el propósito de dedicarse profesionalmente a la pintura. En 1937 es movilizado y al final de la guerra detenido. Tras pasar por un campo de concentración es condenado a muerte. Ocho meses más tarde se le conmuta a la pena capital, pero todavía ha de pasar por diversas prisiones como la de Conde de Toreno, en Madrid, donde dibuja el famoso retrato de Miguel Hernández. Finalmente se le concede la libertad condicional en 1946. Tras algunos intentos de recuperar su antigua dedicación a la pintura y al dibujo, Buero escribe sus primeros textos. En la ardiente oscuridad, historia de una escalera, aventura en lo gris, el terror inmóvil y las palabras en la arena. En 1948 el Ayuntamiento de Madrid convoca de nuevo el premio López de Vega instituido durante la época republicana. Buero presenta dos títulos, en la ardiente oscuridad e historia de una escalera. El jurado decidió que esta última era la merecedora del premio y, en consecuencia, de las 10.000 pesetas que llevaba aparejadas y del estreno de la obra en el Teatro Español de Madrid, que se produjo el 14 de octubre de 1949. Historia de una escalera obtiene un resonante éxito de crítica y público hasta el punto de alcanzar las 187 representaciones. En la ardiente oscuridad se estrenó en 1950 en el Teatro Nacional María Guerrero, tras una concienzuda revisión por parte del autor. Así, en poco más de un año, Buero Vallejo se convierte en un dramatúrgo respetado por todos y, en seguida, en el autor vivo más prestigioso del Teatro Español. Los críticos, los especialistas y los espectadores ven en su escritura una calidad literaria y una dignidad teatral inusitadas por el radical compromiso con su tiempo. Sería terrible seguir así, subiendo y bajando la escalera, una escalera que no conduce a ninguna parte, haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo. A estos primeros títulos seguirán otros dramas como Hoy es fiesta, Madrugada, Las Meninas, El concierto de San Ovidio, El tragaluz o La doble historia del Dr. Van Mie, obra en la que se denuncia la tortura y que, prohibida por la censura española, ha de estrenarse en Inglaterra en 1968. Después compone y estrena otros dos títulos emblemáticos, El sueño de la razón y La fundación. Un escritor no necesita despachos ni laboratorios, pero necesita aislamiento. Su escritura combina los motivos, ambientes y lenguajes propios del neorealismo con un enfoque existencialista que no excluye elementos simbólicos. Por otra parte, Güero se sirve de temas históricos para mostrar una visión crítica de la España en la que le ha tocado vivir y a la vez reflexiona sobre la responsabilidad del intelectual en los tiempos difíciles. El denominador común hay que buscarlo en el compromiso con sus conciudadanos y en la consideración trágica de la condición humana para la que, a pesar de todo, se abre la posibilidad de la esperanza. Su obra entronca con la tradición literaria y pictórica española de Unamuno y Larra, pero también de Velázquez y Goya. En lo estrictamente teatral, admira a Valle y a Lorca, y cabe advertir en su teatro la huella de Ibsen, Brett y Arthur Miller. Mientras, han ido sucediendo algunos hechos importantes en su vida. En 1959 se casa con la actriz Victoria Rodríguez, con quien tiene dos hijos. Un año después, polemiza con Alfonso Sastre en las páginas de la revista Primer Acto sobre la célebre y disputada cuestión del posibilismo, ejercer la crítica desde dentro o mantenerse al margen del sistema. En el 72 ingresa a la Real Academia Española y su discurso versa sobre García Lorca ante el esperpento. Yo tengo buen corazón y soy filántropo. La filantropía es la fuente de la riqueza galga. Esos ciegos nos darán dinero. El reconocimiento de Vuelo en España y en Europa es extraordinario. Se publican las primeras monografías sobre su teatro que constituyen el inicio de una larga serie que continuará hasta nuestros días y sus textos figuran en los estudios universitarios y también en los programas de enseñanza media. Desde el final de la dictadura, Vuelo continúa escribiendo para la escena convencido de que la etapa convulsa que atraviesa España requiera al dramaturgo expresarse con contundencia. Así estrena obras que se convirtieron en acontecimientos resonantes y polémicos como la detonación, jueces en la noche, caimán, diálogo secreto o música cercana. En el 87 recibe el premio Cervantes y en el 93 el homenaje de la recién creada muestra de teatro español de autores contemporáneos de Alicante. Vuelo sigue en activo prácticamente hasta el final de sus días. Su última obra, Misión al pueblo desierto, estrenada en el teatro español un año antes de su muerte, vuelve sobre algunos de sus temas predilectos. La pintura, la guerra civil y, por supuesto, la responsabilidad ética del intelectual. Antonio Vuelo Vallejo fallece el 29 de abril del año 2000. La influencia de su escritura es perceptible hasta nuestros días en muchos dramaturgos de las generaciones que le siguieron. Y su obra constituye uno de los principales referentes literarios intelectuales del siglo XX. M influencia de su escritura, la influencia de su escritura, el sueño de los principales referentes alしました. Música Música Música